Y bueno pues hasta aquí el wrap up del mes de enero, ahora voy a pasar al mes de febrero que en febrero leí cuatro libros, no leí tanto como en enero, pero no pasa nada En el mes de marzo creo que, bueno, subí un vídeo leyendo, creo que es en el vídeo de 24 horas leyendo y fracasar el intento o algo así creo que es el título que puse Ahí os hablé de mi lectura de los cuatro reinos de Paula Ramos y también de Jack el destripado Entonces pues bueno, no os voy a hablar mucho sobre ellos porque ya os lo conté todo en ese vídeo así que si queréis verlo pues os lo dejaré en la i para que lo podáis ver y también os hice una reseña en un vídeo aparte de todo lo que nunca fuimos de Alice Kellen Entonces la verdad que mucho mucho os voy a poder decir del mes de marzo porque la verdad que falta solamente este libro por hacer reseña Pero en resumen os digo, este libro me encantó, tenéis que leerlo, me gustó muchísimo de mis libros favoritos de Alice Kellen por el momento Y bueno, luego el libro de Paula Ramos de los cuatro reinos es genial, me gustó mucho, tengo mucha ganas de leer Los reinos olvidados que ya se han publicado, ya lo tenéis disponible para poder leer y yo tengo que leerlo próximamente, tengo que terminar de mis lecturas que tengo más pendientes y ya me pondré con Los reinos olvidados Y bueno, el libro de A la cazalla de Jack el destripador, ya sabéis que bueno, me gustó pero no fue lo que me esperaba Le puse un tres y medio, creo que recordar de cinco, así que bueno, que os lo cuento todo en el vídeo que tenéis en like Y por último, el libro que leí en febrero fue, bueno, después del deshielo de Adriane Young Pues que de verdad Puck está trayendo muchísimas novedades pero geniales, o sea, creo que se lo está currando mucho la editorial Desde ya hace, el año pasado ya se lo empezó a currar muchísimo y este año está sacando muchísimas novedades que tengo muchas ganas de leer y esta no fue menos, cuando tuve la oportunidad de comprarlo pues me lo compré y lo leí En este libro nos encontraremos con Elaine que pertenece al clan de los Ascas Este clan está en tribalidad con los rikis desde hace muchísimos años, muchísimo tiempo, muchísimos, vamos, tiempo atrás Y cada cuatro años creo recordar, no sé si estoy diciendo bien los años, se enfrentan, o sea, se enfrentan a muerte ¿Qué pasa? Que ese año en el cual se enfrentan, Elaine verá a su hermano, su hermano en el clan enemigo Lo que pasa es que su hermano murió, entonces se queda en plan, estoy viendo un fantasma Elaine lo que va a hacer es perseguir a su hermano y ver qué pasa, qué ha sido de él, o sea ¿Por qué te estoy viendo cuando has muerto? O sea, cuando yo vi cómo morías y ahí empieza todo Es un libro más bien de personajes y la acción se da en el principio y en el final del libro Eso no me disgustó la verdad porque, aunque en el principio es como que te engancha del todo y luego va poco a poco En ese intermedio ocurren cosas, me gustaron mucho los personajes, creo que la autora los perfiló muy bien Que hizo dar ese tipo de frialdad, ¿no? Que creo que caracteriza un poco a este tipo de clanes, ¿no? Y creo que la protagonista es genial y súper fuerte y valiente y de todo Y luego los personajes secundarios no se quedan atrás Creo que para leer en invierno y esas cosas creo que está genial Creo que puede ser una buena lectura Y yo creo que le puse un 4,5, creo que sí Y perdonadme, pero es que tengo congestión Esto es normal, ¿vale? En mí porque yo tengo alergias, estoy hasta las narices ya De la alergia y me congestieron mucho Así que perdonadme, ¿vale? Si me escucháis un poco de narices que ya sabéis Y ya he terminado con el mes de febrero Así que voy a continuar con el mes de marzo El mes de marzo no ha finalizado, yo ya lo sé Pero quería simplemente quitarme de medio un poco pues esos libros que ya he leído Así os voy a hablar de todos ellos Y no os preocupéis que en el siguiente grupo pues hablaré de los últimos libros que leí en el mes de marzo Y ya está Entonces, bueno, os voy a contar que he leído tres libros Estamos a día 17, así que bueno, creo que me da tiempo a leer algún libro más Y el primer libro que leí en el mes de marzo Fue Orgullo y Prejuicio de Jane Austen Ya tenía muchísimas ganas de leerlo, por favor Porque es que este libro, si me conoces desde hace mucho tiempo Todos mis propósitos de año era leerle algún clásico Y quería leerme Orgullo y Prejuicio sí o sí Y me siento súper, súper orgullosa de vivir Porque es que al final, pues oye, fue un propósito que tenía y lo he cumplido y así que eso Y bueno, yo lo he leído en esta edición La verdad que para mí creo que se lee mucho mejor en esta edición que en otras Y bueno, pues ya he conocido la historia de Orgullo y Prejuicio Es que tampoco os voy a hablar mucho de ella porque es que ya la conocéis Aquí conoceremos a Elizabeth Bennet y a Darcy Y a todos los personajes que rodean la historia Es un libro de personajes Creo que es un libro que tener, pues que no vais a leer en un pispas Yo, vamos, por lo menos he tardado bastante en leerlo Me ha gustado y no me ha gustado Es que he sido como en plan, bueno, pues vale, está bien Pero como que no me ha encantado Creo que he describido un poco cómo es cada personaje en la época Cómo se da todo en esa época y ya está Aparte de la historia de amor entre Elizabeth Bennet y Darcy Creo que es lo que es el libro, ¿no? Yo lo he leído bastante bien Dado a leerlo, sí, pero bueno Al principio pues ya os digo que era como, vale, bien Pero como que no ocurría nada interesante Yo os lo ponía por Instagram y os decía No sé, es que como que me está muriendo un poco Y me decían, es que es un libro de personajes, no sé qué Y yo, vale, ya Bueno, pues eso, que sin más Creo que es un libro que no sé qué nota ponerle Creo que le daría un 3 de 5 O un 2,5 de 5 No sé qué nota ponerle realmente, la verdad No es que me haya encantado, no es que me haya disgustado Pero es como que estoy un poco en plan de Y el último libro que he leído Es La maldición del mar Y también lo compré junto con Después de Ceres Hielo Y lo tenía mis estanterías y tenía que leerlo sí o sí Es un libro que me ha sorprendido más de lo que yo esperaba Y este libro trata sobre las hermanas Swan Estas 3 hermanas llegaron nuevas a un pueblo Y qué pasó, que eran muy guapas Que era como que Pues como que se llevaban de calle a todos los hombres del pueblo Y claro, qué pasó Que la envidia, pues las acusaron de brujas Las acusaron de todo Entonces pues estas 3 hermanas fueron ahogadas Por, acusadas por brujería Después de que las matasen Cada año vuelven para vengarse Cada verano Bueno, más bien Y ahogan a muchos hombres Pasan los años, ¿no? Y esto se vuelve como una atracción turística En plan de que vienen muchos turistas A ver, o sea Al salseo, básicamente Y aquí conoceremos a nuestra protagonista Que se llama Penny Y también conoceremos a Boo Boo llega nuevo al pueblo Penny se piensa que es un turista Pero no, él viene buscando trabajo Y lo que pasa que llega justo en el momento En el cual va a empezar todo esto de las hermanas Bueno, Penny está muy preocupado Porque todos los años es como que Estas hermanas vuelven Y como que Se meten en el cuerpo de todas las chicas Lo que pasa que cuando acaba el susticio de verano Y cuando se van No recuerdan nada No recuerdan que hayan matado a nadie Ni nada de eso Y ella tiene miedo de que a Boo le pase algo Lo que pasa que Boo viene a buscar trabajo Pero aparte de eso Viene investigando otra cosa Que conoceréis cuando lo leáis Comenzará el verano Comenzarán las muertes por ahogamiento Y bueno, pues aquí se centrará un poco En averiguar quiénes son esas personas Que están matando a esos chicos Y muchas cosas más Porque Penny tiene algo muy especial Y no os lo voy a decir Pero aquí está la trama Y es que es súper guay Porque creo que la trama Da un giro impresionante Y te mantiene muy enganchada Y es lo más importante Y creo que eso Que está muy bien escrito Y le puse un 4,5 Que no recuerdo así Le puse un 4,5 de 5 Que lo tenéis que leer A mí me gustó mucho La verdad Se lee bastante rápido Y está bastante guay Y el último libro que leí en marzo Se trata de Tindariela De Oram Kelly Lo tengo aquí en un ordenador Les pondré la foto por aquí Tenía muchas ganas de leer este libro Porque vi muchas reseñas positivas Y sobre todo Como era un libro así como romántico Y tal Pues me apetecía mucho En este libro Nos encontraremos con Ella Que es nuestra autorista principal A ella le encanta leer Tiene un montón de libros No sé Nos podíamos sentir un poco identificados Por lo menos yo Y tiene un blog literario Donde pues hace reseñas Pues sobre libros Sobre películas también Desde hace muchísimo tiempo Tiene contacto con un chico Que se llama Cinder Bueno ese es su Nick Realmente que no sabe Cómo se llamar Sí Y tiene mucho contacto Con esa persona Y es como que es Alguien muy especial por ella Es un amigo Cibernético Vamos de internet Y ella realiza un viaje Con su madre Porque bueno Solo tiene a su madre Ya que está divorciada De su padre A Ella Desde que tenía Pues creo que fue A los 8 años Su padre Ahora les abandonó A ella y a su madre Y no supieron mucho más de él Entonces bueno Pues en su cumpleaños Su madre la invita A hacer un viaje Pero lo que pasa Es que en ese viaje Tiene un accidente Y su madre fallece Y ella pues sale viva De pues de chiripa Lo que pasa Que ella tiene Muchas quemaduras En su cuerpo Y tiene que pasar Por muchas cirugías Y por rehabilitación Y por mil cosas Ya que ha salido viva De milagro Desde ese accidente Pues pierde un poco El contacto con Cinder Ya que desaparece de todo Porque esta rehabilitación No tiene contacto con nada A partir de ese momento Pues su padre Se tiene que cargar de ella Entonces tiene que irse A vivir con él Lo que pasa Que él tiene su vida hecha Tiene una familia Tiene a su mujer Y a sus dos hijas Sus dos hijas Los que sean muy amables Y pues Ella está pues muy afectada Por todo lo que pasó Obviamente Ella después de este accidente Si que vuelve a retomar El contacto con Cinder Pero no le dice Si le cuenta lo del accidente Pero no le cuenta Que pasó con ella Porque tiene muchísimas cicatrices Y tiene muchas quemaduras En el cuerpo Además de que Cinder También guarda secretos Ya que Cinder Es una persona bastante famosa Y claro Ella no lo sabe Después Va a avanzar la relación Y Cinder Pues también tiene sus cosas Y ella también tiene sus cosas A veces veremos un poco Pues como avanza la historia Entre los personajes La verdad que me gustó bastante Es un libro que se lee Bastante rápido Es entretenido Y oye Está bastante bien Lo que pasa que bueno Le puse un 3,5 Porque me esperaba mucho más Creo que iba con muchas expectativas Y me encontré otra cosa distinta Es muy juvenil Le puse un 3,75 de 5 Y yo lo recomiendo La verdad Que tengo que leer Felices por Siempre Pero no sé si lo leer Que es una segunda parte Pero en la primera parte Acaba todo muy bien O sea bueno Acaba Terminado como tal Y luego el segundo libro Pues continúa un poco Así que bueno Se puede leer el primero Y no leer el segundo Pero bueno Se tendría que leer el segundo Realmente Y bueno Estos son todos los libros Que llevo leídos En todo el año Que bueno Si coincidimos en lectura Pues que me lo digáis Y comentarios Que bueno Si tenéis algún libro Que os haya llamado la atención Pues también Que me digáis que lecturas Fueron vuestras favoritas De todo lo que llevamos en año Pues me comentáis Que lecturas Me podéis recomendar Nada más Que como siempre Lo podéis seguir en mis redes sociales Os dejaré en la cajita de información Y nada Espero volver pronto por aquí Así que nada Que os mando un beso muy grande Y nos vemos Adiós Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!